Buenas tardes, le estamos transmitiendo en estos momentos desde San Clemente de Lima en Bahía de Banderas, en donde se hacen los momentos de reportar a una persona sin vida una persona sin vida aquí al interior de este taller, en donde le comento que ya arribó servicios periciales, la gesta de investigación criminal y personal de SEMEFO en los cuales en estos momentos ya están, pues van a sacar el cuerpo sin vida de la persona que hace que reportaron que habían encontrado fallecida aquí al interior, al interior de este domicilio este domicilio ubicado sobre la avenida Emilio M. González en Bahía de Banderas pues lamentablemente al amanecer cuando llegaron los trabajadores y el propietario de este taller pues se percataron de que al interior estaba una persona fallecida se desconoce hasta el momento las causas de su muerte solamente comentan que había sido encontrado sin vida aquí en el interior de este taller de este taller en donde pues ya servicios periciales hacen lo propio a esa investigación criminal pues también están trabajando en lo que es las investigaciones ya servicio médico forense se hace cargo de sacar el cadáver de una persona de sexo masculino les comento, se desconocen las causas de su muerte hasta el momento solo informan que pues llegaron y encontraron sin vida al interior de este domicilio marcado con el número 113 con el número 13 es al parecer un taller un taller en donde el hoyo ciso era el encargado el encargado del negocio al arribar al lugar los elementos de la policía después de haber sido informado pues se dan cuenta de que efectivamente al interior de este negocio hay una persona sin vida una persona que encontraron al interior se desconoce le comento hasta el momento las causas de muerte solamente se informó que lo habían encontrado sin vida al interior de este negocio en un momento les vamos a dar más información en estos momentos pues ya las policías estatal, policía municipal y de la agencia de investigación criminal junto con servicios periciales y SEMEFA pues ya realizaron su trabajo y están ya en las investigaciones para pues saber las causas de muerte de esta persona la persona del sexo masculino la cual le encontraron al interior de este negocio soy José Luis Pecial informándole para nuestros seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit pues le estoy informando sobre una persona fallecida que encontraron al interior de un taller SEMEFA ya se hace cargo de llevarse a la persona a sus instalaciones para la metopsia de ley y en unos momentos seguro darán las causas de muerte de esta persona muy buenas tardes en unos momentos les llevaremos más información al respecto es un taller de herrería herrería de estructuras Cázares este es el taller donde encontraron a la persona fallecida allá al interior donde le voy a mostrar ahorita ahí precisamente donde se encuentra la policía municipal junto con personal de servicios periciales ahí es donde encontraron a la persona fallecida esta mañana de lunes al arribar el propietario de este taller de herrería y otras personas pues fue lo que encontraron aquí en este lugar una persona fallecida el encargado una persona del sexo masculino y pues esto es lo que le llevamos hasta el momento es lo que tenemos de información extraoficial hasta el momento es un cuarto donde al parecer dormía la persona y donde lo encontraron fallecido en este lugar le comento se desconocen las causas hasta el momento la autoridad correspondiente es la que se encargará de las investigaciones y de informar cuáles fueron las causas de que haya perdido la vida esta persona del sexo masculino aquí en este negocio de herrería Herrería de Estructuras Cázares que está instalado sobre la avenida Emilio M. González en el San Clemente de Lima mejor conocido como El Manguito muy buenas tardes en un momento les damos más información ¡Gracias!